¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos Dando y SIS, soy Francisco Ruiz y aquí estoy, como veis, con el Huawei P8 Lite, el modelo ALE L21, el que tiene para doble SIM. Y, bueno, este es el modelo que hace bien poquito, hace un mes y medio, dos meses, os enseñé a actualizar mediante la última beta, más Marlowe, ¿vale? Oficial, sin perder garantía ni nada. Y, bueno, muchos me comentáis que el terminal ahora no se puede actualizar, ya que aquí, como veis, no tenemos el icono que teníamos antes, el botoncito para buscar actualizaciones o aquí para hacerlo manual. Esto no es cierto, ya que, si nos vamos para atrás, vemos que tenemos la opción de actualización de software, aquí abajo, simplemente clicando en actualizar software, nos va a salir la nueva versión, que sería ya la versión oficial de Android 6.0 o más Marlowe para el Huawei P8 Lite. El modelo ALE L21, de doble SIM, como os digo, este es el mismo modelo, lo tengo actualizado con la misma beta que os enseñé aquí hace aproximadamente dos meses. Y ahora simplemente damos a buscar actualizaciones, se conecta a internet, lógicamente tenemos que tener conexión a internet, y simplemente le tenemos que dar a... ¿Veis? Como veis aquí que vemos el registro de cambios y todo el rollo, ahora simplemente, vamos hacia atrás, volvemos ahora a buscar actualizaciones, y cuando salga, simplemente tenemos que darle actualización rápida, y comenzará la descarga de la misma. Vamos a esperar un poquito, y como veis aquí le damos actualización rápida, y ahora comienza la descarga de los 291 MB necesarios, una actualización implemental, ya que tenemos la base beta, que os enseñé ya instalada hace bien poquito, y ahora simplemente pues estará descargando, como veis aquí, el progreso de descarga, y cuando acabe la descarga, pues continuaremos con el proceso de actualización, ya es de esta manera, a la versión final, oficial, de Huawei, para su Huawei P8 Lite, que está convenientemente actualizado a Android M, o Android 6.0, más malo. Veis como la barra de progreso se nos va mostrando, y si vamos al telón de notificaciones, vemos como la barrita ya está al 2%, y bueno, ha tardado un ratito, esto ha empezado a las 21.52, y bueno, veremos cuando acabe, miraremos la hora, a ver cuanto ha tardado, y procederemos con la actualización, así, vía OTA, del Huawei P8 Lite, así que, voy haciendo unos cortecitos, y voy conectando, para que el vídeo no salga tan largo. Bien, después de casi una hora, más o menos, ha acabado la descarga, está acabando, va a poner 99%, vamos a esperar a que acabe del todo, y vamos a actualizar Android 6.0, que sería la versión, la compilación que acaba en 554, sería Ale21C43.2B550. Lo digo, lo podéis hacer directamente, desde, desde la actualización beta, que os enseñé hace dos meses, o, a todos los que no salte esta OTA, les voy a enseñar, después, cuando acabe de actualizar, les voy a enseñar, como se puede hacer de manera manual, bajándonos el firmware entero, que pesa unos, unos 2 MB, o sea, unos 2 MB, unos 2 GB aproximadamente, vamos a esperar a que acabe de bajar, el 1% que queda, todo esto dependerá de la conexión que tengáis en internet, de la velocidad, a mí me ha tardado una hora, una hora aproximadamente, y bueno, lo he dicho, esperar a que acabe, y ya procedemos a dejarlo actualizado, de manera oficial, y ya no es la versión beta, sino que es la versión final, de Android 6.0, Max, Malo, vamos a ver, notificaciones, ya está descargado, nos vamos a los ajustes, reiniciar y actualizar, como veis, al entrar de nuevo a información del sistema, simplemente, le podemos dar a recordar más tarde, la actualización descargada para instalar, o le damos a reiniciar y actualizar, y ahora el terminar se reiniciará, y completará la actualización, se iniciará en recovery, y vamos a ver el progreso de la actualización, ya os digo que esto es vía OTA, lo recibiréis directamente, yo lo he recibido en la beta que os enseñé a instalar hace aproximadamente un par de meses, si vosotros nos salta esta actualización OTA, os voy a enseñar ahora a continuación, cuando acabe con esto, el procedimiento a seguir para instalar el firmware entero, o sea, no instalar la actualización implementar, sino que descargarnos el firmware entero, como hicimos con la beta, y actualizarlo de manera manual, vamos a esperar que acabe, como veis va a poner 3%, esto hay que dejarlo sin tocar nada y tener suficiente batería, lo dejamos que acabe el proceso, y cuando acabe se reiniciará, ya tendremos el sistema actualizado, ahora voy a cortar el vídeo, y sigo cuando esté el proceso casi acabando, bien, como veis ya estamos por el 90%, aproximadamente, cuando llegue al 100%, se reiniciará, y ya dispondremos de la versión ALE L21C432B550, que sería la última versión disponible Android 6.0 para el Huawei P8 Lite, conformaría EMUI 4.1, igualmente que en la anterior, y bueno, tiene mejoras de sistema, de rendimiento, en cuanto a las notificaciones de GMI, que en modo espera no se recibían notificaciones, en la versión beta, y también tendría correcciones de errores en cuanto a la persistencia, en cuanto a los permisos de ciertas aplicaciones en Android M, muchas aplicaciones aún instaladas, y ya habiéndole dado permiso, no lo volví a pedir persistentemente, y este error está corregido, además de mejoras en rendimiento, y bueno, un rendimiento mucho mejor del sistema operativo. Bien, como veis ya está acabando, está al 97%, y bueno, ahora cuando llegue al 100% se reiniciará, y la actualización se dará por finalizada, y lo he dicho, todo aquel que no recibáis esta gota, ahora os enseño, desde esta beta, como actualizar de manera manual, igualmente oficial, sin perder la garantía del producto, y simplemente descargando el firmware oficial, y siguiéndonos unos ciertos pasos, y marcando un código, que ahora mismo os comento. Como veis, ya nos ha puesto Update Subsex, y eso significa que la actualización se ha instalado correctamente. Ahora se está reiniciando el terminal, y bueno, entraremos a los ajustes, y vais a poder ver cómo es Android 6.01, con el último parche de seguridad de Google, de este mes, y la versión que acaba en B550, que es la oficial, la última oficial, y ya la versión final, no la beta como teníamos antes. Siempre, después de hacer una actualización, el primer reinicio, digamos, es un poquito más lento de lo habitual, se termina normalmente cuando reiniciamos, se reinicia muy rápido, pero, tened en cuenta que ahora acabamos de actualizar el sistema, y bueno, se está acabando de instalar, y por eso tarda un poquitín más en reiniciarse. No vuelve a saltar la pantalla de actualización, donde nos pone que está optimizando el sistema, y esto es más rápido, y veis que ya va por el 17%, y esto sería la pantalla de nuestro Android, que nos pone aquí, Android está optimizando aplicaciones, y aquí no sale así, en este círculo, que dentro ponéis muy, y el porcentaje de actualización, se está optimizando el sistema, y actualizando las aplicaciones. Bien, ya se acaba de reiniciar el Huawei Pecho Lite, y como veis, aquí tenemos la pantalla de bloqueo, esto nada, porque el WhatsApp lo tengo que verificar, porque lo tengo que estar en otro terminal, lo tenemos todo tal y como estaba, y si nos vamos aquí a los ajustes, y bajamos hasta abajo el todo, donde pone acerca del teléfono, podemos ver como la versión de MIUI es 4.0, y el número de modelo ALE L21, y el número de compilación, como veis, se acaba en 550, que es la versión de Android 6.0, correspondiente oficial para el Huawei P8 Lite. Bien, lo dicho, si vosotros no habéis recibido este update, o sea, esta OTA, tenéis la posibilidad de, si tenéis una tarjeta micro SD insertada, pues, actualizar de manera manual, yo os voy a enseñar el proceso, aunque no lo voy a realizar, ya que no tengo una tarjeta micro SD, pero bueno, lo vamos a simular, vamos a tener que descargar un archivo, que voy a dejar en la descripción del vídeo, desde la propia página oficial de Huawei, que es el firmware oficial, y este archivo, cuando lo descomprimamos, pues, desde el ordenador mismo, nos va a dar una carpeta, que se llama DELOAD, que es esta de aquí, pues, esa carpeta la vamos a tener que copiar, en la raíz de la memoria externa, o sea, de la SD card externa, de la tarjeta de memoria, simplemente la vamos a copiar, como veis, en la lista de todas las tarjetas, en lo que sería la raíz, y dentro, le va a aparecer el UPDATE UP, ¿vale? es una carpeta, que si le damos a más información, vamos a ver lo que pesa, le damos a propiedades, y bueno, es una carpeta que como veis aquí, pesa 2,62 GB, y correspondería al sistema operativo completo, bien, una vez hecho eso, para actualizar, lo vamos a hacer de manera manual, vamos a entrar en el dialer, y vamos a marcar, asterisco, cuadradillo, asterisco, cuadradillo, 28, 46, 57, un 9, y ahora, cuadradillo, asterisco, cuadradillo, asterisco, y como veis, nos sale este menú, de desarrollador, donde, tenemos aquí, la opción 4, software upgrade, y ahora simplemente, tendríamos que seleccionar la 1, que sería, SD card upgrade, y como tenemos esa carpeta, pues ya comenzaría, ahora tendríamos que poner ok, ¿vale? aquí veis que pone, está seguro, le damos a aceptar, y ahora, como veis, a mí me dice, que no tengo SD card instalada, porque yo no tengo la memoria interna, así que, tenéis que meter una tarjeta SD, y meter el update, le daremos a seguro, a la opción 4, después clicamos que es seguro, y seguramente nos vuelva a preguntar, le damos seguro, ahora clicamos en ok, y ya empezará la actualización, de la misma manera, que hemos hecho, con la OTA, se nos reiniciará, entrará en el modo recovery, y nos saldrá, el circulito ese de progreso, donde nos pone el porcentaje, del progreso de instalación, del Firmware, cuando acabe se reinicia, y después se vuelve a reiniciar, una vez más, para optimizar las aplicaciones, y el sistema, y como veis, ya estaríamos aquí, con nuestro Huawei P8 Lite, actualizado la última versión oficial, de Huawei, que es Android 6.0, y sin perder la garantía oficial, si lo vais a hacer de manera manual, aquí el número de compilación, mirad, que vuestro terminal, coincida con los modelos, que yo os digo a continuación, es válido para el, ALE L21C432B524, y los mismos números, pero acabando en 194, 188, 170 y 010, o sea, todos los modelos, que acaban en, B524, B194, B188, B170, y B010, lo vais a poder actualizar, de esta manera manual, como os he enseñado, ahora mismo, o sea, B170, B975, chic, y B170, y B170, b170, y B Ashar, B170,